¡Ahora, afuera! Todos hagan una fila Es hora de ir afuera ¡Afuera! 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 ¡Todos afuera! Una fila, una fila Hagan todos una fila Y afuera saldrán ¡Vamos todos! ¡Vamos ya! Ahora en fila ¡Todos saldrán! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido en fila! ¡Todos saldrán! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Todos! ¡Todos afuera! ¡Sígueme a mí! Somos técnicos en colores Reparamos con...